La Zona Cero El Titanic vamos a rememorar, ahora que estamos de aniversario, todavía quedan supervivientes del Titanic. Por supuesto que eran los niños, aquellos poco más de 700 supervivientes que tuvo, pues aún han seguido durante los años contando las historias del Titanic, que hoy en día pues creo que quedan cuatro, cuatro o cinco. Así que en este lunes santo vamos a aprovechar para hablar del Titanic, de esa fecha histórica para la navegación, para la historia del mar. Y además aprovecho para decir que el próximo viernes santo estaremos con todos vosotros en una tertulia 4C especial, ahí estarán Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales y un servidor hablando de los misterios de la pasión. Otro de los clásicos que siempre nos solicitáis, el del año pasado, la verdad es que quedó bastante bien, fueron dos horas, por eso nuestros jefes se han animado y han dicho bueno pues ese año tres. Así que con tres horas, además no falta de asuntos, porque vamos a tener muchas cuestiones, por ejemplo ese rostro presuntamente reconstruido, sobre lo que hubiese podido ser la cara, la faz de Jesús. Bueno pues comentaremos muchas cosas, por supuesto las últimas novedades de la Sábana Santa. Adiós espero el próximo viernes santo, desde la una hasta las cuatro. Y ahí estarán Jesús Callejo, que tal buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El misterios de la pasión va a ser uno de esos programas que siempre nos piden ya, ¿no? Sí, va a ser apasionante. Vamos a ver, vamos a ver. Esperemos. El año pasado fueron dos horas, este año toca tres, ¿eh? Toca tres, bueno desde luego datos hay para tres, cuatro y cinco horas, ¿no? La historia está a ver si somos capaces de ilvanar todos esos datos, de hacerlo de forma amena y por supuesto pues exponer los últimos descubrimientos que desde el año pasado hasta ahora pues ha habido, ¿no? Y que yo creo que merece la pena que los oyentes lo sepan. Alguna universidad ya cuenta con el especial que hicimos el año pasado en sus archivos y eso es pues un honor para nosotros, por supuesto. Rávidamente los alumnos se pusieron a comentar y los profesores, que para eso son profesores, enseguida nos llamaron y nos pidieron los datos y ahí los tienen a disposición de sus alumnos. Bueno, pues muy bien. Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Decía yo antes cuatro o cinco supervivientes, ¿no? Del Titanic. Creo que quedan, me parece, corregirme, me parece que quedan tres solamente y las tres mujeres. Ya solo tres. Porque el último que ha fallecido además a finales del año pasado era el último superviviente varón, que era un niño y que además luego hablaremos de él porque está muy relacionado con algunos de los datos de la famosísima novela de Robertson. Bueno, pues el hundimiento del Titanic yo creo que es la historia más apasionante, más trágica, más alucinante de las acontecidas en el mar, ¿verdad Jesús? Sí, además una variante que a mí me parece también sumamente interesante, que es el castigo hacia un orgullo, ¿no? Hacia una soberbia desmedida como era el flotar un barco que ya se consideraba que era insumergible y que ni Dios podía hundir aquello, ¿no? Como rezaba en alguno de los titulares. Entonces, bueno, ese tipo de soberbia, algún agorero diría que, bueno, les estaba bien empleado, ¿no? Por utilizar ese nombre, ¿no? El Titanic del insumergible, un poco similar a lo que pasó con la armada invertible en España, sin fausta de memoria, pero que en el fondo tendrían ese parangón, ¿no? Esa nave, echamos con los mejores adelantos, ¿no? Una nave puntera donde podían albergar hasta 3.000 hombres, 3.000 pasajeros, no fueron tantos y ahí hay muchas dudas, ¿no? Bueno, más o menos se establece una cifra que fueron unos 2.227, aunque ya digo que los datos varían de unos a otros y que realmente se consideraba que iba a ser indestructible. Y, por supuesto, ningún iceberg podría acabar con ella. Bueno, pues ahí tienes ese trasatlántico, esa maravilla tan moderna de 1912 como en su primer viaje, en el viaje inaugural, fue también su último viaje. Bueno, también tuvo un hermanito, ¿no, Carlos? Del que nos hablo mucho, pero bueno. Sí, del cual también tuvo mala suerte. La verdad es que todo lo relacionado con el Titanic, el famoso Ivo Olimpic, todo lo relacionado con el Titanic está rodeado de una especie de mala suerte. Y es verdad que una de las razones por la que se convierte en un mito no fue tanto por la mala suerte que citaba, sino porque es una especie de castigo ejemplar a la soberbia de la humanidad. Por el marketing previo. Sí, 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 sí. Probablemente fue el marketing previo y que se trataba de una época en la cual, no hay que olvidar que 1912, la buena época en general, y los años que antecedieron en la Primera Guerra Mundial, tiene la culminación absoluta en el pensamiento occidental de la creencia en la tecnología como solución a todos los malos. Es una época de prodigios, ¿no? Absoluta. Hace por hecho que todo estaba conseguido. No hay que olvidar que se acababa de empezar a volar, que empezaban a volar los primeros aviones, que todo lo que, es decir, que había ya líneas telefónicas y telegráficas que unían los continentes, es decir, que todo, prácticamente todo lo que se consideraba imaginable, se pensaba que podría ser realizado, y que podría ser realizado por fuerza de la técnica de la habilidad occidental. El Titanic, como representante, además, de la industria naval de la mayor potencia marina de la época y de la mayor potencia del mundo, que era el Reino Unido, era la culminación de la ingeniería, la culminación de la ingeniería como consecución de que el ser humano podía hacer cualquier cosa y los ingleses entre ellos, los primeros. Fíjate que siete años que se hundiera el Titanic, murió Julio Verne escribiendo su invasión del mar, ¿no? Aterrorizado, ya horrorizado por lo que el hombre estaba haciendo, ¿no?, con la tecnología. Lo curioso es que fueron poquísimos, poquísimos, poquísimos los que hicieron cuenta que todo aquello, y la rivalidad entre las naciones, casi darwiniana, las famosas teorías de la supervivencia de los estados y de las naciones, nos iban a conducir a una catástrofe mundial, y muy pocos, muy pocos lo vieron. No, claro, se arrepintieron, pero estaba pensando ahora mismo que Sigmund Freud brindó el día que se enteró de la aclaración de guerra. ¿Brindó? Claro. Luego esas cosas uno se arrepiente, pero... Seguro que achacó el impulso de brindar a su madre, ¿no?, que... Siempre estaba, siempre estaba. Sí, con alivó, seguro. No, es verdad, era una confianza la que había en la ciencia y en la técnica, es decir, no es que dijeran que el Titanic era insumergible, como de hecho dijo la prensa, sino la soberbia y la prepotencia con la que los ingleses se consideraban a sí mismos como los únicos capaces de hacer una hazaña semejante, y cómo iban a dar ellos lecciones al mundo de cómo se hacía una nave moderna. El Titanic, una nave insumergible, como decía la propaganda de la época, y de dimensiones vastísimas, ¿no?, era la nave más grande jamás fletada. Era enorme, ¿no? Un tonelaje de 66.000 toneladas, en fin, una eslora de 882 pies, era gigantesco aquello, ¿no? Hacía 14 años que acabamos de perder la flota en Cuba y en Filipinas, en otro barquito de madera. Además es curioso porque era esa soberbia que es lo que tenés siempre en cuenta, igual que las predicciones que hubo sobre la catástrofe que iba a ocurrir al Titanic, de las que luego la vemos, pero el financiero multimillonario Morgan, dueño del buque en definitiva, pues él quería cubrir la distancia de su janto a Nueva York en siete días, o sea, en plan fantasmal, podemos hacerlo, y eso, pues no nos va a impedir cumplir ese horario y ese plazo, que a la postre fue una de las claves de su hundimiento, porque puso siempre la nave a unos 24, 25 nudos de velocidad, y eso, muy cerca de los icebergs, pues es sumamente peligroso. Carlos, 65.000 toneladas del año 1912. Claro, que no es lo mismo que 65.000 toneladas de hora, que sigue estando bastante bien. Sí. 65.000 toneladas en 1912 era algo impresionante. Hay que recordar que en aquel entonces lo más grande que había eran los tresatlánticos, porque eran ya entonces los bancos mayores, pero ninguno se podía comparar ni en sueños al tamaño que tenía el Titanic y su género en el Olympic. De hecho, hay que tener, bueno, hay que considerar que un drift, como de un acorazado de línea inglés de la época, era bastante más pequeño y los portaaviones no existían. Es decir, la navegación submarina estaba en sus albores, es decir, prácticamente no era conocida, y en aquel entonces un barco de ese tamaño, con compartimentos estancos, con cuatro chimeneas, como el Titanic, con una eslora gigantesca y un tamaño tan espectacular, era algo inimaginable. Fijaros que llama la atención que cuando en abril, el día 10, se ha botado el Titanic, cuando fue soltado, casi choca con un barco de vapor, con el New York, debido a la enorme succión de agua que produjo a la entrada en el mar, y que se gastaron 23.000 toneladas de jabón para poder marcar los rieles por los cuales iba a descender el agua. Es decir, todo lo que rodeó la botadura, es decir, la creación, fue un verdadero espectáculo. Además, hay que tener en cuenta que en 1902, 10 años antes, cuando la White Star Line fue comprada por la International Mercantile Company de Pierre Point Morgan, se valoró la compra en 10 millones de libras esterlindas de la época. 10 millones de libras esterlindas de la época era más que el valor de toda la flota mercante española de 1912. Y la flota mercante española de 1912 era bastante grande. Es decir, tampoco hay que olvidarla. Entonces tenemos Jesús, el mejor barco de la época, con la tecnología más moderna, y aquí ya empezamos a cometer errores. Resulta que ponemos como capitán del barco, un capitán al antiguo Sanza, ¿no? Casi a punto de jubilarse. No, a punto de jubilarse. De hecho, ya era su última travesía, ¿no? Bueno, fue su última travesía. Pero él no quería que terminara así, evidentemente. Estamos hablando del capitán Edward Smith. ¿Era un premio a Smith o...? Era un premio a Smith, sí. Era un viejo lobo de mar, estaba curtido en mil batallas, estaba feliz de que le dieran un poco como el pastel. Bueno, no, es un pastel. Es el capitán del mejor barco del mundo. Toma, llevarlo a Estados Unidos, sí. Bueno, la jubilación estaba llamando ahí a su puerta, tras treinta y tantos años, al mando de buques muy importantes, ¿no? De la White Star, que es la madiera que construyó también el Titanic. En fin, era la jubilación honrosa y decorosa, ¿no?, de este hombre. Pero hoy en día la gente se sigue preguntando, los expertos, ¿cómo es posible que dejaran ese cabo suelto, no? Ya, claro, pero es que sabes que a todo lo pasado las cosas empiezan a encajar muy bien. Sí, entonces era el maveterano, tal así. Claro, bueno, lo lógico es que se le dejara a él. Tampoco tenía mayor dificultad esa travesía de su canto a Nueva York. Ya digo que hubo una serie de incidentes que todos juntos son los que provocaron esta catástrofe. Y uno de esos son los que acabo de comentar antes. Es decir, ¿por qué en siete días tenía que llegar para cumplir una especie de récord y que los titulares aparecieran en la prensa de Nueva York y aquí paz y después gloria, no? Entonces, esa fue una de las características. El que fuera esta capitán yo creo que no era tan importante, porque es cierto, ¿no?, que al poco ya de salir el barco el 10 de abril de 1912, pues al final salió sobre la una de la tarde, bueno, pues al poco empezaron a llegar noticias de la presencia de grandes capas de hielo en el centro del Atlántico Norte, ¿no?, que es a donde se dirigía. Bueno, pero no le hacen demasiado caso. Tampoco consideran que tenga menor importancia. Hace caso omiso a todas estas apetencias de peligro y poco a poco fue entrando en una zona de especial niebla. Estamos hablando ya de una zona que es en Aguas de Terranova, en Nueva Escocia. Y ahí es cuando continúa en su rumbo, un rumbo descabellado, porque distintas crónicas hablan de que llevaba una velocidad de 20,5 nudos, que ya es bastante, no se llegaba a la máxima velocidad de 24, 25 nudos que podía tener este buque. Pero bueno, 20 nudos ya eran suficientes y no aminora la velocidad, a pesar de que saben que hay iceberg y a pesar de que hay una niebla tan densa que visualmente no se puede detectar. Bueno, pues al final ocurrió lo inevitable. Y ahí va el segundo elemento de soberbia. Es decir, cuando el domingo 14 de abril ellos reciben siete alertas de hielo durante el día, tanto de Caronia, Baltic, América, California y Besaba, que son barcos con los que van cruzándose, de hecho a las 10.50 del día 14, en California le mandó un mensaje directo al Titanic indicándole que estaban parados y rodeados por el hielo. Es curioso porque los dos observadores que tenía, tanto en prueba como en popa, Frederick Fleet y Reginald Lee, vieron un iceberg delante a las 11.39 del 14 de abril. No solo es eso, sino que se lo comunicaron, por considerarlo peligroso al primer oficial, que era William Murdoch, que lo que ordenó fue algo muy curioso, ordenó la reinversión de motores. Es decir, el Titanic hizo un giro lento hacia el camino contrario al que llevaba cuando es avistado el gran iceberg de los varios que fueron localizados a lo largo del día. Claro, el problema es que cuando el primer oficial ordena hacer eso ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde y la colisión se vio como inevitable. Pero también se ha comentado que fue el máximo error que se pudo cometer. Probablemente sí, porque hizo perder potencia y perdió rapidez. Lo que pasa es que de todas maneras ya era muy difícil de evitar, porque se habían desoído de una manera tan soberbia las advertencias de situación de hielo, que como he dicho, las comunicaron y más ni menos que cinco barcos que navegaban en la zona a lo largo del día, y que sí era ya de la suficiente importancia o gravedad como para, por lo menos, plantearse que la situación era peligrosa. Ahí tienen en cuenta que no estamos hablando de una goleta de regatas, estamos hablando de un barco que tenía cuatro chimeneas y 800 pies de largo, era gigantesco. Pero los oficiales a lo mejor pensaron que se llevaban una goleta casi, ¿no?, por la forma de actuar. Hombre, sabían que era rápido y eran marineros con experiencia. Bueno, también capitán lo era, pese a su avanzada edad, y se conocían el Atlántico Norte y sabían lo que había. Lo que ocurre es que estaban tan absolutamente convencidos de que ahí no podía pasar nada, que no tomaron ni algunas de las medidas de precaución de alerta más evidentes. Hombre, se sabe que fue un iceberg, pero vamos a comentar un aspecto que también se hizo en su día, se comentó en su día. Jesús, se habló de las envidias de la competencia. Se dijo, incluso se rumoreó, que a lo mejor no era un iceberg, sino un sabotaje. Claro, claro, esa es una teoría conspiranoica. Es verdad que se ha... Por las grietas que se encontraron en el barco. Efectivamente. Cuando choca con este iceberg, a eso de las 12 menos 20 aproximadamente, de la noche del 14 al 15 de abril, se calculaba, hasta ese momento, que había abierto una grieta de más de 100 metros de largo, desde la proa de la embarcación por debajo de la línea de explotación. Estamos hablando de un iceberg que se calcula que tendría unos 18 metros de altura por encima del agua. Pero recientes investigaciones, sabes que Edward Ballard y otros equipos submarinistas, pues han investigado un poco lo que es ese casco del viejo Titanic, y ahí se han empezado a encontrar datos que no coinciden exactamente con la teoría oficial. Estamos hablando del verano de 1996, cuando el Discovery Channel, por ejemplo, es el que lleva a cabo unas investigaciones, gracias al barco Nadir y un equipo de cualificados de ingenieros y científicos, que permanece 30 días en las frías aguas de Terranova. Y allí descubren que bajo la línea de explotación se hallaban 6 orificios situados estratégicamente en la proa, y que en conjunto no ocupaban un espacio superior a 5 metros cuadrados. Estamos hablando de 100 metros, que suponía que había hecho el iceberg una brecha en la eslora del barco, en la parte de baja de explotación. Es decir, que habría dejado en la eslora una grieta del tamaño superior a unos 30 metros, y nunca, o sea, es la versión que decidieron, bueno, 30 metros, 100 metros, dijeron de todo, pero nunca lo que realmente se ha descubierto, que son unos pequeños agujeritos colocados en sitios estratégicos, que por ahí se sabe que entró el agua y por lo tanto el hundimiento no fue tan súbito como también nos han hecho creer, ¿no? Pero que al poco tiempo, desde luego, ese barco se fue hundiendo poco a poco, pero nunca una grieta de un tamaño gigantesco, sino estos pequeños orificios que entonces se hicieron unos 5 metros cuadrados. Lo que sí que es verdad es que cuando la Fiscalía del Departamento de Defensa de Canadá en Halifax, en Nueva Escocia, inició en el año 95, lo que ha sido el informe oficial ya definitivo sobre cuál fue la causa del hundimiento, es curioso porque la sorpresa fue mayúscula, fue mayúscula porque es una de las cosas que ha alimentado el mito, el hecho de que solamente a los 7 años que se conoce o se haya podido practicar un serio análisis de la superficie del casco. Quiere decir que cuando el equipo especial de Ferguson y Steve Blasco con William Snyder bajan con dos minisumarinos soviéticos MIR que habían alquilado hasta el casco con un radar de barrio electrónico y un eco de sondras ultrasonicas, que fijaros que era capaz de enfocar un metro cuadrado a 5.000 metros de profundidad, lo que hicieron es que descendieron para cortar un trozo de 20 centímetros, un disco de diámetro y 2,30 de espesor, que es lo que finalmente se analizó. El resultado del análisis fue sorprendente, fue sorprendente porque la verdad es que no se lo esperaban. Vieron que el acero del casco era tan frágil como el cristal porque la fragilidad quedaba acrecentada por un altísimo contenido de azufre, técnica que parece ser que había sido utilizada para darle al metal la máxima tensión posible. Esto quiere decir que había un profundísimo desconocimiento del concepto de fractura por fragilidad por parte de los ingenieros que lo diseñaron, con lo cual, cuando recibió el golpe seco, en vez de hacer una tensión de flexibilidad como se pensaba, lo que hizo fue abrir un pequeño boquete que se fueron abriendo en línea según que el casco de Titanic iba chocando contra el iceberg. Entonces cada uno de los trozos de hielo fue abriendo ligeros agujeros en el casco que fueron más que suficientes para mandar entero al fondo del mar un barco tan gigantesco como el Titanic. ¿Cuánto tardó en un dice? Horas y horas. ¿Horas y horas? O sea, no fue tan rápido como... No, no tanto porque, fijaros que el choque, es decir, el golpe como tal, aproximadamente empieza a calcularse que ha sido entre las 11.30 y las 11.50, hablamos posmeridia, es decir, es un choque nocturno, y se hunde definitivamente después del último disparo de una bengala a las exactamente 4.10 de la mañana. Es decir, apenas duró unas horas a flote, y bueno, pero unas horas largas, en las cuales tuvieron tiempo para bajar todos los botes para prepararlo. ¿Cuál fue el problema? Bueno, no había botes albañinos conscientes. No había botes. Una nueva nota de prepotencia, ¿no? Claro, hubo un problema de clases sociales descaradísimo en el cual todos los que se encontraban, los emigrantes que viajaban en las cubiertas inferiores, que eran inmigrantes que no tenían dinero y que por lo tanto no se habían pagado camarotes de cubierta... Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio entre ellos, acabaron todos a vos en el fondo del mar en las horas siguientes. Sí que es verdad que hubo una cierta desorganización, cierta desorganización en el sentido que cuando hacen el primer disparo de auxilio a las 12.45, hacía casi, casi una hora que habían chocado, como dice Berg. Es decir, tardaron casi una hora en lanzar la primera bengala de señalización. No se lo podían creer. Sí, el hecho es que ya lo sabían de una manera evidente, porque a las 12, cuando avisan al capitán, tardaron 20 minutos en avisar al capitán de que tenían tenido un golpe. Es decir, lo notaron todos, porque claro, hubo un claro impacto para decirle que fuera preparando los botes salvavidas y preparar a los pasajeros de tripulación. Fijaros qué extremo llega la cosa que ni siquiera se sabe todavía el número exacto de pasajeros. Bueno, más o menos podemos intuir lo que decía... Entre los 2.228, pero 27, 30, pero no se sabe porque entre las anulaciones, la gente sabía más que se había colado, las dos polizones más o menos encubiertos, unas 2.200 y pico personas, de las cuales la mayor parte iban a morir en los años siguientes. Bajas en total más de 1.500. Sí, efectivamente. Más de 1.500 muertos, que es una cifra tremenda, ¿no? En el Carpatia se lleva 705 sobrevivientes, las que llegan a Nueva York. 705 son los que sobreviven. Bueno, los detalles, pues fíjate, Jesús, esa orquesta tocando hasta el final, ¿no? Ahí está, desde luego, la película del Titanic ha sido muy ejemplar, ¿no? En cuanto a los últimos momentos, las últimas horas que se vivieron en el Titanic, además sabes que está muy bien basada en los hechos reales que ocurrieron allí. Hasta todo el mobiliario está hecho a medida y a escala. Lo sabemos todo, hasta el menú que te mandaron. Todo, todo. En ese sentido, la película es muy descriptiva y es muy realista, salvo la historia de amor, ¿no?, que vive Leonardo DiCaprio con esta chiquilla. Pero todo lo demás es cierto. Y la orquesta, y esa gente que se resignó a morir, como es el matrimonio de ancianos, los que se abrazan en la cama, pues esperando el fatídico momento. Es decir, se debieron vivir escenas muy emocionantes porque hubo un momento en que ya se sabía que eso se iba a hundir, que no había barcos salvavidas para todos, que había gente que se tenía que quedar. Y entonces, bueno, pues desde la desesperación más extrema, intentando sobornar y matar al que fuera para montarse en otros botes salvavidas, hasta esa resignación ya espiritual de aceptar plácidamente la muerte que iba a llegar. Pero, bueno, fíjate, estaba hablando un poco de esa conspiración. Había dos datos muy significativos que llamaron mucho la atención aún en la investigación posterior que se hizo. Uno de ellos era ese comportamiento tan extraño del radiotelegrafista George Phillips que tras recibir hasta un total de siete avisos, hace caso omiso de esos avisos de extremo peligro. Y él continúa con el Titanic y pues como que no pasa nada, ¿no?, directamente a la destrucción. Y después, y aquí entramos un poco entre lo que sería, bueno, pues lo paranormal y la conspiración, y es un dato que resulta sorprendente, ¿no? Y es que el dueño, Morgan, este famoso JP Morgan del que habíamos hablado, el dueño absoluto del barco, y Lord Geer, presidente de la Harland Wolf, la empresa constructora del Titanic, optaron por no viajar en el Titanic, en el viaje inaugural, lo que sin duda alguna, pues era su hora cumbre. Y además era tradición que en el primer viaje, pues ellos deberían estar. Bueno, pues ellos no quisieron, bajo ningún concepto, estar ahí. Y entonces esa teoría conspiranoica dijo que ellos parece que sabían o intuían algo, y entonces no se quisieron embarcar. Pero claro, aquí estamos en ese dilema. Lo sabían o lo intuían. Fíjate JP Morgan lo que ha hablado, ¿no? Y en cuanto a contenido misterioso, siempre se ha hablado de lo que contenía el Titanic, ¿no? Sí, bueno, por de pronto sí que es cierto que el gran rumor está en sí contenía de verdad las riquezas que se ha dicho, lo cual es posible que fuera así. Hombre, junto a contar pulsaritas y cosas. Claro, era el viaje de inauguración del transatlántico más grande del mundo con los camarades de primera clase más caros del mundo y con gran número de financieros, sobre todo norteamericanos, que hacían el viaje de regreso a Nueva York. Algún ligote guía. Aprovechando, sí. Se ha hablado de todo tipo de joyas, de joyas vinculadas a familias que fueron en Titanic y luego se perdieron. Bueno, ha habido grandes leyendas. El hecho cierto es que, como es bien conocido, la recuperación de la cámara ha sido un verdadero fracaso. No había nada en la cámara con azar, lo que dice que se las guardaron todos, o que les dio tiempo, en cierto modo, a llevarlas consigo encima a gran parte de los supervivientes, lo cual sí que parece que es cierto. El hecho auténtico y real es que lo que pueda quedar en pequeños compartimentos o pequeñas cajas dentro de los camarotes tardará siglos, por no decir, que nunca se le haya recuperado. No, pero fíjate, hasta el año 2012 no vamos a saber exactamente lo que contenía. ¿Por qué digo el 2012? Realmente hace 100 años que es cuando hay que levantar el secreto. Os cuento un poco, ¿no?, que es un poco la solución a la enigma del Titanic. Nos quedan 11 años todavía, Jesús. Todavía nos quedan 11 años. Bueno, el hecho es que en el juicio que siguió al hundimiento, claro, se intentó esclarecer las causas, el estimador de carga y descarga, llamado Frank Pretit, aseguró al tribunal que él, en compañía de otros trabajadores, estuvo cargando lingotes de oro en los amplios almacenes del transatlántico. Bueno, el Banco de Inglaterra selló por un periodo de 100 años los registros de los cargamentos de este material dinerario y todos los lingotes que puede contener. De tal modo que hasta el año 2012 no se sabrá la naturaleza de este envío. Entonces es cuando ellos, obligatoriamente por ley, tienen que revelarlo. Así que ahora todos serán especulaciones y habrá que esperar hasta el 2012. Y claro es que en cualquier caso lo que sí que es verdad es que el otro, bueno, hay dos hechos que aumentaron la leyenda del Titanic. Una es una novela de la que ahora vamos a hablar porque es fascinante su historia y la otra es que su gemelo, el Britannic, fundido también, fundido durante la Primera Guerra Mundial, en 1914. La verdad es que los Titanic tenían y su familia tenían mala suerte. Bueno, cuidado, y otro barco, el Titanian, que también en un mes de abril, pero de 1975, estuvo a punto de ser fundido por un iceberg en ese mismo lugar, que después contaremos esto. Bueno, ¿y hubo literatura premonitoria? Sí, no es que hubo literatura premonitoria, es que dentro de lo que llamaríamos elendipias el otro día, es de las más aterradoras que jamás alguien haya podido imaginar, porque es de las de Grupo 1, de las que quedan pruebas, de las que quedan pruebas escritas. A ver, a ver. En 1898, Morgan Robertson, que era un escritor de lo que los americanos llaman Pulp Fiction, de novelas que se iba a la tucha, y tal, hizo un libro, hizo un libro que, bueno, que era el producto de un sueño, ahora había tenido un sueño muy extraño, el hecho es que tuvo la necesidad de hacer un libro con algunas de las ideas que él había tenido en el sueño. El libro se publicó en el año de la guerra de Cuba con el título de Titan, aunque luego es curioso porque con cierta maldad la segunda edición que se hizo en 1913, justo al año siguiente, se llamó El naufragio del Titán. Está claro, había que aprovechar un poco el titán. Eso se sigue haciendo y ahora es interesante y ahora leemos un poco de lo que contaba, porque se sabe con seguridad que al menos tres ejemplares del libro iban en el barco. Y uno de los supervivientes, que era un niño en aquel entonces que tenía 10 años, que luego fue muy famoso porque había una asociación de supervivientes de Titanic, estaba leyendo el libro de Robertson cuando se produjo el choque con Elizabeth. Entonces, el niño había insistido a lo largo de los primeros días de viaje a sus padres de manera constante, oye, que lo que estoy leyendo aquí se parece mucho a este barco, que son igual las chimeneas, que es igual desplazavito, que es igual de tamaño, que fijaros que el hombre se parece, que vamos a chocar con Elizabeth. Por cierto, se está hundiendo igual, mira. Y es algo increíble, porque claro, él cuando luego lo recordaba, que es que no es que tuviera una premonición, es que estaba leyendo día a día lo que iba a pasar, de una manera absolutamente increíble. Fíjate, se ha hecho un paralelo entre los datos que aparecen en esta novela de Morgan Robertson, cuyo barco se llamaba Titán, y los datos del Titanic. Entonces, te cuento un poco por encima, pues para que veas, las premoniciones, que más que premoniciones son sincronicidades. El número de hélices coincide tanto en el Titán como en el Titán 3. El peso, en un caso en el Titanic, eran las 65.000 o 66.000 toneladas, y en el Titán 70.000 toneladas. El largo, el eslora, serían los 800 pies del Titán y los 882 del Titanic. El número de pasajeros, los 2.227 del Titanic y los 2.177 del Titán. La velocidad de crucero, la misma, entre 24 y 25 nudos. El lugar de partida, Sujanto, los dos parten del mismo lugar. La fecha de partida, en el Titán, un día de abril, y el Titanic, ya sabemos que parte el día de abril. El lugar de naufragio, en el Titán, a 400 millas de Terranova. En el Titanic, a 600 millas de Terranova. La causa, un iceberg, en ambos. Ote salvavidas, en el Titanic, en el Titanic, en el Titanic, en el Titanic, supervivientes, 705 en el Titanic, 605 en el Titanic. El Titanic es 705, al revés, al revés. 605 en el Titanic. Es que es increíble. Sí, sí, sí. O sea, que si eso no son causalidades, que no casualidades, pues ya me dirás. Este se complementa al que hicimos hace un par de semanas, ¿eh? Este monográfico. Se complementa, hombre, lo verdad que ahora es más apropiado por la fecha en la que estamos en este mes de abril, ¿no? Hace 89 años. Espérate. 89 años, y seguimos hablando del Titanic. Pero es que hay más, porque lo de Morgan Robeson desde luego ha sido muy impresionante y ahí está el libro este de Futility, Invanidad, ¿no? Traducido. Por cierto, todavía no se encuentra en ninguna librería hasta que algún editor le dé por reeditar esto. Pero es que hay casos todavía más sorprendentes y es el del periodista William Thomas Steele. Este hombre tenía delito, tenía delito porque él sabía de hacía mucho tiempo que él iba a morir en el Titanic, iba a morir ahogado y que esa iba a ser su tumba, ¿no? Ah, que sí parece broma, ¿verdad? Que este ya lo sabía. Este ya lo sabía. Por lo menos lo debería saber por la cantidad de cosas que le fueron pasando. Y se montó. Porque digo que el hombre yo creo que estaba resignado a su futuro y a morir de esa manera, ¿no? Bueno, el hecho es que durante la primera década del siglo XX publica en el periódico, un periódico lovinense, una historia, un cuentecito, donde ni más ni menos habla de un enorme barco que cruza el Atlántico, choca contra un objeto extraño y a consecuencia de ello pues la mayoría de los pasajeros se ahoga por falta de botes salvavidas. Que esto es lo que le ocurre a él. Pero se sabe que unos días antes de que él embarque en el Titanic está dando una charla, una conferencia y habla precisamente de este cuento que le había escrito y además incluso 30 años antes sabe que también en otros periódicos había publicado relatos muy similares a este siempre de un gran barco que se hunde en el Atlántico y que él está dentro de ese barco. Y unos días antes él sí mismo se pone de ejemplo. Bueno, pues imaginaros que yo voy ahí dentro y todo ese barco se hunde, tiene estas características para ti, para ti, para ti. Bueno, ocurrió exactamente igual. Pero es que además este periodista, Astrid, ya había tenido una relación con dos adivinos o mediums ingleses, Cheiro y Kerlor, años antes de producirse por supuesto el desastre y uno de ellos, en concreto Cheiro que era muy conocido, además muchísima gente de la alta nobleza le consultaba, pues ya le advirtió que en el plazo de uno o dos años viajaría a Estados Unidos y le advirtió del naufragio de un barco. Dice, veo más de un millar de personas en las oscuras aguas luchando desesperadamente por salvar la vida. Pide socorro, pero ni ellos ni usted se salvará. Eso se lo dice uno de los adivinos. El otro se lo ratifica también, Kerlor, y le dice que tenga cuidado porque si embarca va camino a su muerte, una muerte segura. Esto me lo llevó el periodismo hasta las últimas consecuencias. Hay más casos, y además muy curiosos porque la sociedad histórica del Titanic se dedicó a recogerlos durante los últimos 80 años y la verdad es que en algunos de ellos sí que se cumple la ley que hablábamos el otro día de la historia calidoscópica, es decir, como si recogiera los fragmentos que faltaban, es decir, como si una atracción a que determinado tipo de sucesos que luego impregnan la imaginación de la humanidad atrajeran a los que se sabe que de alguna manera iban a ser protagonistas. Dos casos curiosos totalmente contrarios, por ejemplo, el de George B., que era el miembro de la sociedad histórica del Titanic que recogió de primera mano hechos que le contaron náufragos del Titanic o supervivientes o gente que por alguna razón no viajó, pero en todos los casos, es decir, en todos los que voy a citar ahora, hay pruebas escritas o telegramas anteriores al naufragio, si no podría ser una invención o una faulación. El primero que es muy conocido es el de Brian Sheffered, era un empresario norteamericano que iba a regresar a los Estados Unidos y fue advertido a través de una carta por su mujer que le decía que no embarcara en el barco que tenía previsto porque soñaba todos los días de manera constante que ese barco nunca iba a llegar a Nueva York. Como su mujer no se fiaba de que la carta hubiera hecho la ruta trasatlántica con la suficiente velocidad y que hubiera llegado a su destino, hay que tener en cuenta que la llamada Centro de Intercontinental será algo inimaginable, le mandó un telegrama un telegrama que decía simplemente por favor no embarques en ese barco stop nunca llegará a Nueva York stop. Bueno, Sheffered ante esta especie de alarma extraña decidió pese a que le producía un gran perjuicio no hacerlo. Se salvó. Caso siguiente, Henry Harris que era uno de los dos grandes empresarios teatrales de Nueva York. Harris recibe a través exactamente la misma historia pero a través de un amigo. un amigo que primero le telegrafía desde Nueva York indicándole que por favor que no embarque en el barco que tiene sueños constantemente y dice que ese barco no va a llegar. Le telegrafía una y otra vez pero Harris hace justo lo contrario que Sheffered y dice que él tiene que viajar con su mujer y que prefiere asumir el riesgo que el destino le depare. Su mujer se salvó y murió. Pues el Titanic 89 años después conmemorando la fecha que hemos estado con Jesús Callejo y Carlos Canales en nuestro monográfico de Zona Cero que eran todavía tres supervivientes memoria viva de lo que ocurrió en aquellas gélidas aguas de Terranova. El Titanic se hundió con más de 1500 personas. Su secreto sigue todavía a salvo y al parecer dentro de 11 años se desvelará qué contenido lleva ese barco que tanto ha hecho soñar a todas las generaciones. Voy a Jesús Callejo que a los canales pues cuando cofáis un barco que sea de patines, ¿eh? Y que no se llame Titanic por lo menos. Ni Titania, ni Titán, ni Tanto. Ninguna variante. Ninguna variante. Ni llamarse Steve. Incluso que ni se llame porque... Eso es como llamarse Geoffrey Parker y el Atlántico Sur. Muy bien, muy bien. Pues ha sido nuestro monográfico Zona Cero y volveremos el próximo viernes con la tertulia que estaremos en las 4C contándolo las últimas novedades del misterio. Gracias Jesús, gracias Carlos. Gracias. La rosa de los vientos en Onda Cero.